Muy bien, lo que va a pasar wey, lo que va a pasar es que Manuel es el cazador wey y nosotros debemos escondernos de él Para eso tenemos 3 vidas, si nos mata las 3 vidas nos quedamos de espectadores Hay que correr de Manuel y él lleva una cabeza de calabaza, hay que correr del ejecutador como quien dice, ok? ¿Listo? Listo, pero no hay mejor que pasar, sobrevive antes que te ejecute el Manuel ¿Podrán? No men, comienza la ¿Estás listo? Ya, ya listo Está jugando desde Andrés del perro Comienza la partida gente, comienza la partida Me voy a llevar otra arma, aunque ni las podemos usar No las podemos usar, pero igual pues Creo que está bien, tengo granadas llegadoras Tengo el detector en caso de que me acerque Y tengo, bueno pues va a estar bien loco Bueno, vamos a comenzar corriendo Veo a alguien allá, veo a alguien allá Tengo el detector tintineando, ok Este es el, 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 el got Dray, Dray, te estás viendo atrás, wey Vente, vente, vente Ahí, wey, wey, escuta, antigo Eh, yo escucho los pasos wey Ah, está atrás, está atrás, está atrás No me, no me, no me, no me, no me Yo estoy escondido ya, wey Aquí me voy a quedar contigo, acércate más, acércate más Mira, ¿no te puedo poner a la pared, wey, aquí? No, no se puede Es una de free for all, wey, la free for all no se puede Más que una para recadar Dray, Dray, corre Oh, no, oh, no, aquí está ¿Qué pasa? Está aquí, wey, está aquí, wey Le estoy tirando cegadoras, a ver si me lo quito Ok, el detector ya no lo detecta Ok, el detector ya no lo detecta, estoy a salvo Wey, acá tengo al lado el casuel, wey Vamos a ver a quién mata primero, wey Tengo curiosidad a ver a quién va a matar primero, wey Intenta el casuel No, 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 no Le quedan 4 minutos, wey Tienen que sobrevivir una tira No, no ¡Wey, le tiré la madre de esa corriente! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Aaah! Manuel, te chido, Andrey No, 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 no Va por el casuel, wey Sí, wey, ahora voy por aquí, wey ¡Corre, casuel! Te aparece a un lado, wey Te aparece a un lado, wey Inserte música de drama, wey De tiburón No, mames De sustenso, wey Así como de Jason o algo así, wey Acabo de ver a alguien con el... ¡Es Casuel, wey! Casuel, te acabo de ver a pasar, wey ¡Surprise, motherfucker! ¡Está detrás de mí! ¡Está detrás de mí! Tengo la suerte de que todavía no me mata, wey De hecho, ni siquiera 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 él, wey Solamente detecté a alguien jugando ¡No, no, no, no! ¿Quién es este? ¡No, mames! ¡Ya me vio, wey! ¡Ya me vio, wey! ¡Una puta paranoia, wey! Con mi, con mi puto detector, wey Me hace más mal que bien, wey ¡Oh, no! ¡Ay, yo pico, por favor! ¡Ya me vio! ¡Uy! No me siguió, no me siguió No, no, no me siguió, no me siguió Esperate, estoy esperando a que me recargue la... para correr, wey ¿Por qué? Luego me digas que te salga de miedo No tengas eso de la barrita, brother, Fred Intenta gastarte como un tercio de la barrita Entre movimientos ¡Veo al Drake de acá, wey! ¡Veo al Drake! ¡Veo al Drake! ¡Ya te viven, wey! Al fondo Todavía no me encuentran, wey ¿Qué estás haciendo, Greg? Esperate, yo estoy escondidito ¡Ay, va sobre ti, pendejo! ¿Va sobre mí? minerals ¿¡No le sientes! ¡No, no! ¡No y, sniper! ¡No! No, no me permitaban... ¡No, no me qu algunos! ¡Oy, guey! Es que me largue, guey. Algo me pasó ¡Ey! ¡¿Qué ha BC? ¡Manuel, oh no! ¡Manuel, Manuel! ¡Manuel! ¿Qué está pasando? ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! Ahorita todavía no me encuentran, güey. ¡Ves mi mono! Creo que nada más los quiero a ustedes, güey. ¡Está valiendo madre, güey! ¡Mi mono empezó a caminar como Rengo! ¿Y si no me matan, qué pasa conmigo? Nada, güey. ¡Ganas! Ok, acaba de pasar, güey. No puedo correr, güey. Para otro lado. ¡Güey, no puedo! ¡No puedo correr, güey! ¡No puedo correr! ¿Quién está aquí, güey? Permiso. A veces tú bien es cerca, güey. Que nos llegues de frente. ¡No puedo correr, güey! ¡Estoy Rengo! ¡No sé por qué! ¡Como que me entró el arte, pa' la verga! La verdad no entiendo, güey. La verdad no entiendo, güey. ¿En qué parte estás, güey? No, güey. No, güey. No, güey. Sí te va a ver y nos va a ver, güey. Ah, tampoco. O sea, en serio, un paso corriendo, güey. Ah, mira, se mató solo. ¡Se mató solo! Sí. ¿Sabes qué pedo? ¿Pasó corriendo? ¡Es cierto, güey! ¡Nos va a acceder, güey! ¡Hay que movernos, güey! ¡No me dios, güey! De hecho, es una buena estrategia eso de cazarnos así, güey. Yo no puedo caminar, güey. Yo no puedo correr, güey. ¿Sabes por qué, güey? Bueno, empezó a reviviar. ¡Se le va a acabar el tiempo, güey! Menosas boosters para correr, güey. Güey, es que es neto, güey. O sea, pasó al lado de mí corriendo y no me envió, güey. Ok. ¿Creen que haya sido mucho tres vidas? ¿Creen que le debemos bajar? No, sí, tres están bien, güey. Sí, güey, tres están bien, güey. Emanuel, güey. Me acaba de pasar por un lado el vato, güey. Me acaba de pasar por un lado. A lo mejor mejor, güey. Te digo. Te digo. No por un lado también, güey. Ja, ja, ja. Va para cuando, va para cuando, güey. Le quedó un minuto y solo mato dos, güey. O sea, solo mato a dos, güey. A mí no me ha matado, güey. Pa' mi madre, güey. Se va a poner mutante. Ah. Se suicidó. Se va a poner mutante y lo demás se tiene que poner un lado. Ah, ok. Se acaba de matar para buscarnos, güey. A mí no me mató para... Es una buena estrategia, eh. El caso me lo imagino que debe estar en los cuatro pilares del centro. No tiene tierra. Me lo imagino que debe estar ahí, güey. ¡Ahí en el pie! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! Ahora sí. Ok, se llevó tres kills, güey. Tres kills. Ahí lo llevo, güey. Ahí lo llevo, güey. Al parecer fue demasiado para él, güey. No, mami. Ya casi asignaron en cuanto a cerrarme, güey. ¡Ah, peteco! ¡Corre, corre! ¡Vete de ahí, güey! Ya lo vi, güey. Ya lo vi. Estoy disparando, güey. ¡Ah! Mira, sobre mí, peteco. ¡Ah! ¡Uy! Me quedó una vida, güey. ¡Uy! Se acabó, güey. Solo pudo matar tres, güey. A mí me mató una vez. ¡Ah, huevo! ¿Al quién? Me toque buscar, que me toque buscar. Me toque buscar, que me toque buscar. Me toque buscar, güey. Me toque buscar, güey. Vale, vale. Ok, le toque al Dray buscar. Creo que Dray no se va a poner el corazón. Bueno, le toque al Dray. Ok, le toque al Dray. ¡Ah, la mierda! ¡No mames! Me acribillo, güey. Me acribillo, güey. Estaba que, güey. Estaba cambiando aquí unas cositas, güey. Te digo, este güey. No se toque el corazón, güey. Me ha matado, güey. Va por ustedes. ¡Holy shit! Me apareció un lado, le pongo de su rebopa madre. Corre lejos tu currón. El Dray se caza, güey. Se prende las cositas, güey. O sea. Mira, ahora te lo meto. O sea. Por qué se metió, güey. ¡Ah, no! Mataron a Harley. Lleva dos puntos. ¡Tres puntos! Lleva tres, güey. ¿A quién chingaste? A ver. Uno, uno, uno. A la verga, nos ha matado una vez a cada uno, güey. O sea, el Dray anda cazando a Dray. ¡Holy shit! Te digo, güey, que no se va a poner alguno en el corazón. No se va bien, güey. A la madre, güey. Se chingó al Manuel, güey. Dray se chingó al Manuel, güey. Le queda una vida a Manuel. ¡Ah! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Ah! ¡No puedo correr, Dray! ¡Ah! ¡Que el Dray! ¡Ah! ¡Mira el otro pulejo! 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 ¡No, güey. ¡Que le ba quiero! ¡Que no revivas! ¡Bueno! ¡Vamos a ver si revivas el pulejo! ¡Ya, ya ve! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira el otro pulejo! ¡Que tendrás que revivir! ¡Mario! ¡No! ¡No, güey! Porque te pones el... ¡Pare a olvidar pulejo! ¡En vez de ponerte el punto de otro pulejo! ¡Aaaaaaa! ¡Que de mamón, eh! ¡En serio, eh! ¡De cagas' la v***! ¡Pinche de el Echo! Vamos a poner todos hhhhh... Nos odias de verdad... ¡Nos odias de verdad! Si, si Manuel wey, anda jugando wey, ya esta muerto, ya se le acaban las 3 vidas Wey, arpa le hice Luego quedamos yo en Caswell y en Caswell quedamos Si, nada más me queda de presión de una vida wey No mames Me eliminó wey No mames No mames Yo no voy a revivir wey, me voy a quedar como espectador Aquí está el Manuel Aquí está el Manuel, al Manuel déjalo Falta el Carly, osea el Carly lleva soldados Por que revelas wey No mames, quedan 3 minutos todavía wey, pichidray wey, nos rusió a todos wey Si, esta robando Al Minecraft wey, imagínate aquí wey No mames wey, pichidray Que un machín Que un machín mata wey, osea más que el mano wey, que es el vicioso wey Que está haciendo el otro, acaba el rey, acaba el rey Ya lo mire No, ese es el Manu, verdad El Manu está en las pilares del medio ¿Pilares del medio? Todavía El pendiente del pendejo que es raro wey No puedo wey, el Manu no está en la llamada Si wey, no está en la llamada wey El Manu no está en la llamada wey Lo va a matar wey y le hice wey Le hicele por chat, le hicele por chat Chat Manu Ya te mataron Tres veces No respawnes Uy, ya mire Borre perra Porque ya te mire A la madre Carle Carle No, yo es que ya no puedo correr No, no es algo mal Todos murieron wey Mori como héroe wey Todos murieron wey Todos han muerto El Drey se ha coronado como el depredador ¿Cómo queda wey? Nanananananana Eres puto wey Nada mas hice una madra El Drey complejo la fase de eliminación wey Creo que al caso no le toque No, no, no es puto wey Al casco el le toque como que... Al casco el le toque, como que... Al casco el le toque ¡Ándale pues! ¡Ándale maripo! No me hagas ni alcanzar, wey. Voy a ir más rápido que rápido, curioso perro. A ver si es cierto, wey. ¡Arre! ¡Dale, perro! ¡Comienza la casería! ¡Sararararán! Cábalo, se la ven... ¡Tararán! ¡Comienza la partida! ¡Dougman tiene problemas porque no puede correr! Uy, su personaje no está corriendo correctamente y el Pitchimundo está rendeando. No lo entiendo, son chingados por qué pasa eso. —Algo que me qu Maybe avoir cuenta... es que mi arma... Ah, no, es el embogante. ¿Este tiene un hoyo? ¡Ey! ¡Waah! ¡Este pendejo! ¡Espérate, güey! ¡Lo asustaste, güey! Dígale, Manuel, güey. Porque es de muta... Ah, no. Soy de soldado. De muta, no. ¡Ah, la madre! ¡Tío! ¡Manuel! ¡Qué chingana, Manuel, güey! Guacho, es de la que voy a aplicar, güey. ¿La haces tú que estás desde ahí, güey? Voy a aplicar mamadas, güey. No vas a aplicar mamadas. Guacho, nomás la que te voy a aplicar, güey. Llega. ¡Ah! ¡Mueh! Oye, ese no está permitido, ¿sí? ¿Qué? Ni te ha ganado, perro. ¿Está permitido, güey? Son granas pegadoras. Son para huir. ¡Uuuh! Acá, mira, perro, acá. ¡Aca, la madre! Vi a Williams, güey. Vi a Williams, güey. Me quedo de ver feo, güey. Creo que me guiñó el ojo. ¡Pero, perrito! No te metas con el cazador. Si tuviera el mouse bien, te mataría, güey. Que me falle el mouse, güey. Veo disparos. ¿Cómo vas, perro? Pa' este lado. Harley Williams. ¿Cómo funciona el bus de invisibilidad, güey? ¿Lo tengo que tener cerca? No, pero te lo tienes que activar, güey. Te vuelve como 90% invisible. No, pero te lo tienes que activar. ¡Hm! ¡Interesante! ¡Qué pasa! Y se retiró. Allá va alguien. No, no alcance de leer el nombre. Ah, ese es Harley, güey. Harley anda buscando gente, güey. Se ha chingado una persona. Se ha chingado una persona, güey. ¿Y el objeto? Ah, ya creo que es nada más Ah, pero es el que está allá, güey ¡Oh, no! ¡Carly me encontró, güey! ¡Ah, no puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No entiendo por qué no puedo correr, güey! En serio, no entiendo por qué un mono no corre O sea, mi mono está Simplemente rengeando, güey Y no corre un mono, güey Pero poco a poquito se lava la carita y gané con jabón ¡Oh, no! ¡Me va a matar, güey! En caso de me quiere dar y no consejo ¿Qué? ¡Me mató a ninguno, güey! Sí, güey, te mató tú ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vale, verga! ¡Me lo encontré de frente! ¡Ah, no! ¡Me voy a sobreviver! ¡Horrendo! ¡Me voy a sobrevivir! ¡Ah, mire! ¡A detrás de ti! ¡A detrás de mí! ¡Ya lo sé! ¡A detrás de mí! ¡A detrás de mí! ¡No te va a matar! ¡No te va a matar! ¡Güey, mi mono no corre, güey! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oye, el vato, güey! Eh, acabo de ver pasar a alguien ¡Ah, es el otro medio! Está muy caro, güey Es que está un poquito grande la pantalla, güey Tienes que saber por dónde... ¡Sí! Tienes que pensar... ¿Dónde me escondría? ¡Eh! ¡Vaya, chérico! 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 ¡Qué pinche, manu, güey! Se la llevo en el mismo lugar donde se llueve ¡No, mami! ¡Rich, está muy caro! Está, sprint... ...con ese sí... ...eh... ...le voy a poner... ...la C de casa... ...a ver si es eso... ...a ver si es eso... ...le tocado... ...no, güey, ese va a ser el pedo... ...creo que mi chis no está funcionando, güey... ...ahora ya puedo correr... ...pero ahora es más extraño correr... ¿Qué tal ese perro? ¿Qué cuenta la vida? Nada... ¡Adiós, chérico! ¡Mátalo, mátalo, Cartel! ¡Mátalo, Cartel! ¡Mátalo, Cartel! ¡No puedo ver! ¡Tu huevo, tu huevo! ¡No, no, no! ¡Ah, chérico! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo, chérico! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Cartel lleva dos! ¡A mí no me ha matado! ¡A mí no me ha matado! ¡Hay que estar defendiendo! ¡Pero muy duranto! ¡Ay, teneco! ¡Pero muy duranto! ¡Pero muy duranto, güey! ¡Muy duranto! ¡Muy duranto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uno! 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 ¡Eso es un... ¡Ay, de la red! ¡Eso es un...! ¡Eso es un...! ¡Muy! ¡No entiendo por qué el pinche micrófono de la NAMP se le baja el grume, güey! ¡Holy shit! ¡No sé por qué! ¡Pues sabe! ¡Es paranormal todo el micrófono! ¡Uf! ¡Uf! ¡Si no me pasó por un lado! ¡Vename yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡No mames! ¡Mira, güey! ¡No mames! ¡Qué pido, güey! ¡Challi! ¡Ah! ¡Eso es lo que está subiendo! ¡No va a lograrlo! ¡No va a lograrlo! ¡Ya está metido, bro! ¡Ay, man! ¡Ay, man! ¡Hasta el Manuel se está moviendo, güey! ¡Ay, mierda! ¡Me encontró! ¡Jajaja! ¡Todos están aquí, güey! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, mi colita! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, mi colita! ¡Wey! ¡Si eliminas a todas estas cosas! ¡No hay tragos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Solo es un punto que mata! ¡Ay, mames! ¡Mierda, güey! ¡Allá está el Drey! ¡Está el Drey! ¡Qué padre! ¡¿Cuánto duro a ver?! ¡¿De qué se esconde?! ¡FUCK! facil está el Drey! ¡No. ¡Sí! ¡No con la Armada! ¡No lo puedo matar! ¡Wahh! Mi shift ya no funciona, güey. ¡Y tu personal shift ya no corre! La cambé la técnica, güey, ahora sí corre. Al parecer me sh January shift después de 90,000 años. Ya digo que tengo que... ¿Estás preparando el micrófono, güey? ¿Todoavía no, güey? Sí, güey, estoy pensando en lo que pasó, pendejo Sí, sí, no te preocupes, güey Ya, güey, no sé tú, güey, pero yo nunca te he dicho pendejo, pendejo Cálmate, güey Es broma ¿Están listos, chicos? Espérate Ahí está, dale A buen día Dale, dale, ¿listo? ¿No vas a aprovechar? Ya El perro Quiere carne Así que ¡Huy! ¿Estás listo, madafuckas? Me voy a llevar puras pinches torretas a la verga porque nunca se me caen las balas Llevo una caja de municiones en caso de que las ocupe Y una de desviocito No mames, güey No mames, güey Para que por eso Tira el highlight, ¿no? Uuuuuh Opa No sé quién había sido ese, pero, güey Encontré a Manuel, güey Que, güey Ah, sí, güey Ah, sí, güey Ya, Manuel, güey, va una No mames, ¿qué es este, güey? No sé, güey, sí que voy a llevar acá a la acera, güey Güey, este alto todavía no aparece esa madre es trampa, güey No, güey No, güey No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no Opa No se nota el amor, güey Hace el amor no la guerra, brother Ah, nada, me cojo sin estamina El amor, los asesinos no tienen amor, güey Sí, güey, amordazado, güey, amortiguadores ¿Qué dice que tiene bandida, güey? Este era iberdo Hoy, may cae correr más rápido Se acaba de ver un putito corriendo por allá, lo voy a seguir Uff, perro, ya lo miré Pobreza William, dame tu culito Dame tu culeto Ay, que rego culeto No, hombre, perro, ya te mataste Ya me tomaste por culo Dos, dos, güey, el de hoy no se encontró ni una vez Ni una vez ¿Dónde están? ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están, puñitos, güey? Nada, güey, no le voy a poder romper el récord al rey, güey El rey sí es un cazador bien verga ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Dónde está William, güey? ¡Oh, no! Se echó un puto booster de correr, maldita ¡No, mames! ¡Se me escapo! ¡Me metí un booster de mezclado porque ahí viene el 2, joder, güey! Sí, no, mames Si, ya me mataste por eso ¡Aaah! pero el main está entrado Ese semanuele , STARTABLO ¡Mate a Manuel! Manuel está muerto es a Charlie ... y es GREY cerca de este vaso se lo quieres matar que es un cuchillo por correr a la red ya la encontré al GREY Uy, cobarde, huye Ahora sí ya va libre Tienes que recargar, tienes que recargar, güey Corre, corre, corre Corre, corre Huye, güey, huye Hay un día tendré que recargar, pero no No, güey Vamos a abrir ¿Cómo es posible que el hombre me haya matado primero? Ahí se va el hombre Y ya te vio Se me escapó No te va a durar para siempre, perro A la vez que qué machín se fue el vato, güey Se fue hecho como pedo, güey Aquí lo estoy viendo, güey Se fue como pedo el Green Drake, güey Se hubiera traído botiquines, güey, mínimo Para hacer un poder de curación, güey Sí, güey, no mames Ahora te estoy viendo al Drake Güey, pero ¿por qué te escondes en el mismo lugar, Drake? Güey, le varían, no, güey Es así, güey No, madre mía Le quedó en la vida Ya quedó el minuto, Drake, ya estoy viendo Tienes que aparecer, no te voy a romper Güey, pero lo mataste, malazo, qué pedo Nada, ni te disparé de lejos De ocupar el balazo No, madre mía Tienes que hacer un balazo Surprise, motherfucker Se me escapó La puta, joder No me lo puedo creer Quédate quieto ¿Dónde arrancó la perra? Qué güey, ni siquiera el puto radar Te pudo seguir la pista Durante la bestia Me salió muy puto fina del radar ¿Qué pedo? Oye, je, Manuel, ¿qué pedo? Eh, pues ahí anda Ya lo maté, güey Que fue primero que el cariño Y yo te quiero Oye, el pinche Dream está bien equipado, güey No, el Drake quiere sobrevivir al huevo, güey Y lo logró el pinche Dream ¡Ha, ha, 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 no ¿Qué? ¡No! ¡H 좀 detest,rating! ¡NOOOO En friends! ¡No, me lo quedaste! ¡Me lo quedaste, güey! ¡No, no te Esta güey, a la bestia güey, pinche drag güey, se la rifo güey.